Por eso te decía que la dejaras en la bolsa, amor. Échala a la bolsa si quieres. Métela ahí. Ando toda griñuda. El amor bien cubierto, lo bueno. Porque no quiero que se vaya a enfermar. ¿Está mojado? ¿Está mojado? ¿Está mojado? ¿Está mojado? ¿Llevaremos unos... unos bagels? ¿De qué los quieres? ¿De cinnamon? ¿O de wheat? ¿O de wheat o de normal? No, 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 no. Ok, take this. También caros. Mira, estos son los de... No, mejor creo que estos. Están más buenos, ¿no? Oh, esos tenían blueberry. ¿Querías blueberry o pasas? No. Y la crema, ¿dónde la vamos a agarrar? Ok, Joy. No lo limpies con tu mano, de rey. Ok, da buen. Voy a ir a que agarró, cierra los de estos. Llevamos uno para... ¿Los quieres redondos o los quieres triángulo? No. Agarrá unos que no son tan rotos. Que no son tan rotos. ok, vamos no, grapes tienes en la casa el día de año nuevo mi señora me dijo y te subas de las verdes y estaban horribles que dijo, ni me pidas y llevé de la ropa no, si eran bonitas esta una podrida allá abajo, mira mejor estas estas oiga, acá no lleves muchas porque te digo, tienes de las rojas quieres estas porque tienes rojas este carro está más viejo oiga, mira la maseca los bultos grandes Clark, oi, está aquí ah, vacaciones olazo 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 pero veníamos para agarrar cosas para la air fryer oh mira aquí está el ponche ponche artesanal tienen las guayabas, los tejocotes y la caña o el martinelli ok, vamos a agarrar huevos porque recuerdas que no tenemos huevos vamos a agarrar huevos y necesitamos huevos oh, he's got the rice pudding voy a hacer necesito leche también pudding puedes llevar uno si quieres chocolate, vanilla, squirrels este es dulce de leche, este es vanilla chocolate chocolate chocolate, vanilla chocolate and vanilla este también era, no? este es cider oja? sí ok si, hay sales tenemos que comprar esteā los che se compra OM quien compra estos, los que compra обRichen ryan no Oh si, se parecen, ¿verdad? Es un gran uno Oh my god Voy a tener que llevar uno de 18 I think it's a ¿Qué? ¿No puedes llevar tantos huevos? Oh si, eso es lo que escuché Estaban diciendo que no había tantos huevos para todos Cinco docenas, no five eggs Cinco docenas Pero nosotros no necesitamos tanto huevo tampoco ¿Qué es powering? No, no necesitas tomar todo eso Tengo muchas cales Sí Al rato vas a ir a la casa de sierras para que te lo traigas Te me seca y ya lo dejaste ¿Qué? ¿Garramos una de leche? Dale hasta allá, mi rey ¿Qué esta no se parece a tu maestra? ¿Qué es la muchacha no se parece a tu maestra? No ¿Qué es la muchacha? ¿Qué es la muchacha? ¿Muy bien? Sí Llevamos una verde No, vamos a llevar una porque en la En la Walmart están más baratos Un jugo Pues tú me dices que no había No, pues no me quiero arriesgar Este carro está más pesado Se siente muy pesado Ok, ¿qué vas a llevar? Vamos a ir a la Donde está congelado todo Sí, sí No, el congelado está acá ¡Gracias! ¿Lo hacemos en la airfryer? ¿No? Sí ¿No a ver? ¿Dónde está tu mía? ¿No vas a estar por el otro lado, mi rey? Sí ¡Gracias! oh yeah aquí están los potatoes little potatoes como el steak oh look este se mira bueno este es como el o no nevermind hushbrown 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 oh esas son como las uh-huh curry fries do you want to get some curry fries? whatever quieres esto? or do you want some of those? las que tu quieras curry fries no one no one watch it the other side where you can eat you can check the other side 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 y ahora se mira malo sí, es churri esto es bif ellos tienen que ponerle leves 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 no me gusta el leves oh, mira, aquí están todos los bocadillos jais jais, significa diabetes jais significa diabetes mira, esto está verde echar un colorante de seguro no? pistachio es de pistache es de pistachio es de pistachio no no el chocolate que tenemos en la casa este se mira mas bueno ah el chocolate que no nos gustó recuerda oh, el chocolate el chocolate ajá llevamos esto y le ponemos chocolate y lo ponemos en el air fryer pero no nos gustó no, pero va a agarrar sabor de esto claro si lo guardé tiene 8 por 4 dólares oh, esto también se mira bueno no 3 dólares o no son los vasos son los vasos oh si también este vale 3 dólares o quieres esto y le ponemos chocolate donut ¿qué quieres? no, yo pienso que el mejor va blueberry oh, tiene blueberry 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 banana chocolate chip chocolate chip pero están muy chiquitos, no? es lo que se llama mimi no, mejor acá es que llevamos y ya no mas le ponemos este chocolate y lo ponemos en el air fryer por un poquito no mas como para que se caliente mhm oh, mira aquí tienen todas las cookies chocolate oh y aquí ya hice jajajajaja apple pie cherry pie cherry pie no venimos al lugar donde donde tienen todas las cosas sweet red velvet cupcakes 10 inch pumpkin pie no me gusta a mi el pumpkin pie el pie de calabaza no me gusta siento bien feo en la boca la textura oh ok, vamos a la 8 mira, a la 8 no hay nadie jajaja 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 oh no, si hay alguien como no regresate a las 5 jajaja oh no, lo que lleva son niños nunca separe pensé que tenía el carro lleno pero no a ver cuánto me van a cobrar por esto no ¿cuántos? 8 bucks por 8 por su mamá 3 esto es lo que llevamos pero pura cosa cara ¿verdad? ¿verdad? con tus tus grapes ¿ya no tienes los que llevaste? ¿verdad? ¿verdad? si al rato vas a ir ya te los traes ya está lloviendo mi rey jajaja lo bueno que traes tu chamarra con esa no te mojas hablando todo de rojo el amor no sé papá yo quiero ¿pasó? oh esos son buenos para que tu mente los no sé si no los hay si Oh mira, este es el que toma sierra, ajá, me dio el otro día, uff, está bien picoso, pero es bueno, ¿cuánto cuesta? ¿Cuál precio tiene amor? Ahí, ahí dice. ¿Y sabes para qué se usa la vaselina? ¿Pero qué no te habías comprado ya como una caja grande? ¿Y cuánto cuesta? ¿Ya tienes a dar de confianza? ¿Ya viste que atrás de ti están todos ya listos para valentine's day? Uh-huh. Dulce, son unos corazones chiquitos. Y creo que tienen letras adentro. ¿Cuánto cuesta persona es, uh, su total es 114? ¿114? ¿Es que todos saben están? Sí. ¿Se inflamó todo? Dicen, la inflación se inflamó todo. ¿Ya viste todos los libros? Uh-huh. Y están grandes. ¡Oh, y las botellas, mira! ¡Oh, y las botellas, mira! ¡Oh, y las botellas! ¡Voy fijada! ¡Miniaturas! ¿Sabes qué significa miniaturas? ¿Sabes lo que significa miniaturas? Sí ¿Cuánto? $196 ¿Es lo que pagó la señora? $195 ¿Look at the carrito de allá? ¿El de los huevos? ¿Le doy? ¿Feliz la carrito de allá? Sí ¿Qué? ¿Aguien es una pregunta? Eso es una pregunta, ¿no? ¿En serio? ¿Cómo se juega eso? ¡Oh, snap! ¡Oh, símbolo! ¡Atonadamente ganas el premio! ¡Oh, tienes que obtener el símbolo! ¡Y si lo ganas, eso es lo que te ganas! ¡Oh, ok! ¡Bah! ¡Nope! ¡Oh, tienes que agarrar los monitos de esos, ¿verdad? ¡Uh-huh! ¡Ok! ¡Nope! ¡Yay! ¡Nope! ¡Mmm! ¡Nope! 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 ¡Nos robaron! ¡The last one! ¡Nope! ¡Rateros! ¡Nope! 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 ¿Cuál fue el $1,000? Si porque es como supuestamente si los ganas Si los ganas todos y tiene mucho abajo Pero de todas maneras, si hubiera sacado todos Uno es Cien Y así No había $1,000 No había No sé, no, ¿verdad? Podría haber ganado $1,000 Chismosos Chismosos Chiste desinfectante, mi rey Y nos vamos Esta es mía, ¿eh? Bueno, nos tenemos que ir a casa Ya compramos Todo lo que íbamos a comprar el día de hoy Quiero usar la air fryer El amor, quiero usar la air fryer Agarró totinos, pizza, rose Rose o rose Pizza rose Este, papas Curly fries Uy, compramos estas madres Ya según las vamos a calentar Para ver qué tal nos quedan nuestros inventos Ah, ok Déjenos volto a la cámara ¿Lo pongo un pico? Sí Ay, ay, ay Madre, ¿y el carro? ¿Qué hiciste con el carro? Con el carro, amor Ahí lo dejé A un ladito ¿Qué hiciste con el carro? Como no había carro a un lado Pues ahí lo dejé Está lloviendo Okidoki, let's go home Nos vamos a la casa ¿Por qué? Ay, se está en su break De seguro está fumando, ¿verdad? Sí Ya sabía Oh, mira este carro 6,700 6,700 Está feo No, gracias Okidoki Nos vemos en el próximo video No olviden de suscribirse Ay ¡Gracias! ¡Gracias!